La noche de este sábado el club TOSMAS de radiocomunicaciones rindió protesta a la nueva mesa directiva y a todos los socios. Dicha organización tiene como finalidad una comunicación verbal efectiva enfocada al liderazgo. TOSMASTER es internacional y en Veracruz tiene 26 años de presencia con 6 clubes en la zona conurbada. Durante la ceremonia Amada Salinas entregó el cargo a la nueva presidenta Beatriz Flores, así como también asumieron cargo Eladio Castro como vicepresidente educativo, Armando Pérez, secretario, Mario Pérez Carmona, tesorero, Albert Hernández, vicepresidenta de Membresías, Manuel González, vicepresidente de Relaciones Públicas, así como Francisco Cruz, sargento de armas. Como invitados especiales estuvieron el regidor del Ayuntamiento de Veracruz, Víctor Flores, el gobernador del Área 14 de TOSMASTER, Sergio Vázquez, así como el presidente fundador del club radiocomunicaciones, José Antonio Mendoza. Víctor Noguera Trujillo, con más de 20 años en TOSMASTER, gran maestro e impulsor, explica la finalidad del club. TOSMASTER da herramientas en el aspecto oral para conducir un programa, para dar una conferencia, para dedicarse a las ventas, a la capacitación, obviamente a la docencia. Se va dando poco a poco, de una manera gradual, se van afinando, por ejemplo, el uso de las palabras, lo que es el contacto visual, la parte de los movimientos corporales, la gesticulación y otra serie de situaciones que tienden a convencer o a persuadir a quienes nos escuchan. Enseña a la gente a escuchar, a observar, para hablar correctamente. El club está abierto a todos aquellos que deseen desarrollar una buena comunicación oral. No hay limitantes. Algunos de los integrantes, como Josefina Salinas y Félix Cáceres, con pérdida de la vista, han explotado sus habilidades verbales. El Club TOSMASTER radiocomunicaciones sesiona todos los lunes a las 7 de la noche en la Casa Museo Salvador Díaz Mirón. Para el dictamen en línea, Albert Nández. El Club TOSMASTER radiocomunicaciones sesiona todos los lunes a las 7 de la noche. El Club TOSMASTER.